La realización del Campeonato Nacional de Robótica que arrojará a los dos representantes de México en el Mundial de la Especialidad para el 2014. Con la idea de apoyar a los talentos mexicanos apasionados en la robótica y que muchas veces no acuden a los torneos eliminatorios en el extranjero precisamente por falta de dinero. Así con el torneo eliminatorio en México podrán participar más concursantes. Pero además, Grupo Salinas apoyará a los dos vencedores con un estímulo económico. Les vamos a dar a cada equipo dos mil dólares que nos van a ayudar en sus viáticos para salir y ganar en el extranjero. En el fondo de lo que se trata es de despertar y promover el gusto por las ciencias exactas y la robótica. Necesitamos generar un mayor interés entre toda la juventud por estudiar carreras relacionadas con la ciencia, con la tecnología. Menores de distintos rincones del país asombrándonos en serio con robots cuya finalidad es esencialmente noble. Y cada uno de estos equipos ha desarrollado una propuesta de mejora o una solución innovadora a alguna cuestión que tengan las personas de la tercera edad en su vida real. Pero además, bajo la idea de trabajar siempre en equipo. Han aprendido y se han hecho expertos en programar robots, se han hecho expertos en trabajar en equipo. Pero lo más importante es hacerlo, como dicen los valores de First, con un profesionalismo gracioso, con juego limpio. Al final, los equipos vencedores fueron Afro Bots y Old Bots. ¿A quién le dedicas este triunfo? A Dios. ¿Y después de Dios? Pues a mi familia. Armando Contreras González. Hasta acá. ¿Cómo lo dices? ¿Cómo lo dices? Gracias.